Muy buenas, vamos a dar solución a estas preguntitas de test. ¡Comenzamos! Se define como motocicleta al automóvil, pues al automóvil de dos ruedas con un motor de cilindrada superior a 50 centímetros cúbicos y o una velocidad máxima superior a 45 kilómetros por hora. Esta es la definición de motocicleta. Seguimos. Dicen las advertencias ópticas. ¿Vale? Se efectuarán, pues lógicamente, con antelación suficiente antes de iniciar la maniobra para avisar con tiempo a los demás usuarios de la maniobra que yo voy a realizar. Dice, al circular una velocidad inadecuada, pues aumentamos la probabilidad de tener un accidente. Lógicamente, una velocidad inadecuada es una velocidad que no se adecua a las circunstancias existentes en la vía. Es una velocidad que no va a permitir al conductor controlar el vehículo ante cualquier circunstancia, ¿vale?, que pueda implicar un accidente. Entonces, aumentará la probabilidad de tener un accidente. Dice, en una intersección no señalizada, ¿quién tendrá preferencia de paso? Como norma general, en las intersecciones donde no haya ninguna señal que regule la prioridad, la prioridad la va a tener el vehículo que venga por la derecha. Pero, cuidado, existen unas excepciones que, lógicamente, una de ellas es los vehículos que circulen sobre raíles tendrían prioridad, ya vengan por la derecha, ya vengan por la izquierda, en intersecciones, sin señalizar. Dice, la marca de paso para peatones, dice, ¿concede a estos preferencia de paso? Pues, lógicamente, sí. La marca vial de paso para peatones, lógicamente, les da prioridad de paso a los peatones. Por eso, nosotros, como conductores, al aproximarnos a un paso de peatones, debemos observar si hay peatones con intención de cruzar. En caso de haberlos, tendrán prioridad de paso. Dice, como norma general, si un herido en un accidente ha perdido el conocimiento, ¿cómo se le debe colocar? Pues, acostado de lado, en la posición denominada posición de defensa. Ahora, siempre que me encuentre un herido, primero, tendré que ver, lógicamente, su estado de conciencia, si está consciente o está inconsciente. Siguiente, miraré si hay respiración. Y después, por último, miraré si hay pulso. Pero a un herido que esté inconsciente, le colocaré en posición lateral de seguridad. Dice, los accidentes debido al sueño, ¿suceden durante el día? Pues, lógicamente, sí. Los síntomas de la asoanolencia, pues, lógicamente, no son solamente de noche. Se puede producir durante el día, también. ¿A qué obliga esta señal? Pues, lógicamente, esta señal es la señal de ceda al paso. Una señal de prioridad. Y nos indica que nosotros tenemos que ceder el paso a todos los vehículos que circulen, ¿vale? Por la vía preferente, ¿vale? Y no lo podemos encontrar en intersecciones, también no lo podemos encontrar en carriles de aceleración. Si hay vehículos a los cuales yo tenga que ceder el paso, me detendré. Dice, ¿es obligatorio apagar el motor cuando esté cargando combustible? Pues, sí. Lógicamente, tendremos que apagar el motor, tendremos que apagar las luces, tendremos que apagar la radio, ¿vale? O cualquier elemento que produzca aceleración electromagnética. Al igual que está terminantemente prohibido utilizar el teléfono móvil mientras que estemos cargando combustible en nuestro vehículo. Y, por último, la depresión, ¿qué efectos tiene sobre la conducción? Pues, va a generar distracciones, nos va a generar sonolencia. Es uno de los síntomas que nos producirá, lógicamente, la depresión a la hora de circular por nuestro vehículo. Con esto finalizamos y nos vemos en el siguiente test.